Tres vidas humanas costó la imprudencia de un taxista al cruzar su vehículo repleto de pasajeros por la afluente de un río en la jurisdicción del poblado Maguey Largo, en límites de los municipios de Ocotlán de Morelos y Ejutla de Crespo. Esta tragedia ocurrió la tarde-noche del miércoles. Un taxi había sido arrastrado por las corrientes del río, lo que es Maguey Largo, así se llama lo que es en Ocotlán de Morelos. El taxi va lleno de pasajeros. Ustedes se trasladaron inmediatamente al lugar, ¿con cuánto personal? Así es, acudimos al lugar con cuatro de personal y una ambulancia, dos paramédicos y dos personas de búsqueda y rescate. La búsqueda llevó a la localización y rescate de los cuerpos de Guadalupe Porras Porras y Marcos Rodríguez. Cuando nosotros llegamos al lugar, de hecho, ya se encontraba ahí la policía estatal y la tránsito estatal, así como pobladores, y pues nos unimos hacia ellos para hacer la búsqueda y rescate de cuerpos y que sí ya estaba afirmativo. No, ya que uno de los pobladores nos indicó que si éramos de rescate, que si podíamos ayudar porque ya habían encontrado dos víctimas. Dos víctimas, fallecidas. Así es, fallecidas. Fue una mujer y un hombre que los encontramos a caso de dos metros de distancia. La tarea se suspendió por la oscuridad. La mañana del jueves, el personal de rescate voluntario, pobladores y policías concluyeron la tarea a localizar el cuerpo de la menor Victoria Praxedes Porras de tres años. A las siete de la mañana se empezó de nuevo con la búsqueda de la persona, de la niña fallecida y también fue encontrada por uno de los pobladores que nos avisó y ya acudimos al lugar para, más que nada, para tapar el cuerpo de la niña. En total, víctimas mortales, ¿cuántas fueron entonces? Hasta ahorita se están manejando tres personas fallecidas y es lo que indican ahí los pobladores que al parecer iban seis en el vehículo y tres salieron, entre ellas el conductor, al parecer. Con información de MBM Televisión.